Yo soy el Dr. Marco Duarte, estoy con la Escuela Neurofisiológica del Dr. Learreta. Estoy desde el 2008, que estaba haciendo la mini residencia. Ahí terminamos en dos años, donde tuvimos la experiencia de aplicar la técnica del doctor en el Círculo Odontológico del Paraguay, donde actualmente existe el Departamento de Patologías de la articulación temporomandibular. Realizamos también la experiencia en la clínica particular y también se está enfatizando en la Facultad de Odontología Pierre Fouchard en Asunción, Paraguay. Odontólogo general, donde posteriormente hice la carrera de ortodoncia, posteriormente hice la carrera de ortopedia y posteriormente la neurofisiológica con el Dr. Learreta. Ha cambiado radicalmente la forma de pensar y la forma de actuar en la clínica y eso se ve en los pacientes. Tiene que ver, animarse a hacer la escuela, porque es bastante, bastante excelente. No hay forma de encarar el tratamiento de odontología, de ortopedia, sin esta filosofía.